El endemoniado estaba sentado y vestido. Salve María. El evangelio de hoy nuestro Señor visita Gerasi. Llega desde el lago y ya todos conocen bien el episodio, se encuentra con un endemoniado. Un endemoniado que lo que vamos a tomar hoy como punto de enseñanza va a ser precisamente esta frase. Después de que el demonio fue expulsado, de que hubo ese exorcismo propiamente, donde nuestro Señor manda a los demonios a los cerdos y se van acantilado abajo, en ese momento se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado y vestido. El endemoniado era sucio, andaba en los cementerios. El endemoniado no estaba vestido. El endemoniado absolutamente nunca se sosegó. Nunca podía estar quieto. Nunca era capaz de reflexionar, de rezar. ¿Cuántas personas conocemos hoy que tienen que estar siempre agitadas, que son sucias y que poco falta para andar desnudos? ¿Cuántas modas inmorales se instalaron en el mundo? ¿Cuánta agitación tiene el mundo moderno? Queridos hermanos, la agitación, la suciedad, las malas vestimentas, queda claro en este evangelio, son cosas del demonio, son cosas del enemigo infernal. ¿Quién sabe rezar? ¿Quién sabe ser limpio? ¿Quién sabe vestirse bien? ¿Quién es sosegado? ¿Quién no es agitado? Esa persona está más cerca de Dios. Y nosotros tenemos que pedir a María Santísima en el día de hoy, al igual que este poseso, al igual que este endemoniado en Gerasa, que nuestro Señor toque nuestra alma de esa forma, que espante a todos los demonios, que por aquella razón en mi alma alguna vez yo dejé entrar en materia de suciedad, en materia de vestimenta y en materia de falta de oración. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decenas sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.